Juan Garnizo contó que fue invitado a la velada del año 3 para pelear contra Spreen, pero se negaron a participar. Ustedes saben que si yo me subo al ring, ya saben con quién voy a pelear en caso tal. Por meme, por historia, a cuestión de lore, obviamente, sería una pelea con Spreen. Pero, de hecho, creo que a él también se la plantaron. Le plantaron la idea de, oye, Juan, tú, velada del año, y nosotros dijimos, o por lo menos lo que a mí se me dijo es que ambos dijimos no. Bueno, yo por qué dije que no es muy básico es porque, número uno, este año no quería ponerme a hacer tanta cosa, por así decirlo, fuera de directos. Este año sí es un año que quiero trajardear mucho en streams. Número dos, porque yo no he disfrutado, y lo he repetido diez mil veces, yo no he disfrutado ninguna velada del año. Y este año, viendo cómo estuvo el ambiente el año pasado, que fue tanta gente y todo el mundo se la pasó tan bien, yo este año quiero ser uno de esos. Yo también quiero vivir ese sueño, señor Pool. Yo quiero que se estén peleando dos personas en el ring y que me valga lo más mínimo que una salga noqueada. En los últimos días, muchos revuelos se generó alrededor de la velada del año 3, el gran evento que organiza Ibai Llanos y que congrega a diversos streamers y creadores de contenido en una contienda boxística mano a mano, que se estará disputando el primero de julio venidero en el estadio del Atlético Madrid en España. Lo cierto que al respecto, muchos especuló con la posibilidad de que entre los convocados estén nada más ni nada menos que Sprint y Juan Guarnizo, considerando que si bien ambos tienen una grata amistad, también han protagonizado diversos beef en tono de broma, que habían provocado por demás expectativas ante la chance de verlos arriba del ring en una pelea. En ese sentido, finalmente se pudo corroborar que Juan fue invitado para combatir contra Sprint, aunque él decidió negarse, generando que no se siguiera adelante con la propuesta, aunque también el santafesino contó que tampoco hubiese querido participar por todo lo que implica el entrenamiento previo. Iván Bujajeruc, ¿tú fuiste invitado a participar en la velada del año para pelear conmigo? No, no fui invitado. ¿Es real? Es real. Pues yo te cuento que a mí se me llegó, se me preguntó y se me dijo que tú ya tenías esta propuesta. ¿En serio? Capaz que era un juego de palabras para que la gente... Claro, yo creo que lo que trataron fue que yo aceptara primero para llegarte a ti después y decirte, Juan ya aceptó. Che, Juan ya te quiere pelear. Y como yo soy argentino y me dan los huevos, iba a decir que sí, ¿verdad? Si te hubiera llegado la llamada de Iván y te hubiera dicho, sí, Juan ya dijo que quiere pelear contigo, ¿tú aceptabas? No, ni he peleado. No, ¿verdad? Es que qué huevo. Sí, alta paja, boludo. Imagínate prepararte 50 años para después ir a pelear a un stream que ni siquiera es el tuyo y no es nada, boludo. Y no es solo eso. A ver, es que además nuestra pelea es imposible. Hay una... En tu vida apareció una vez que nos subimos a un rink para la velada anterior. A nivel de altura, un brazo tuyo es medio cuerpo mío. Claro. O sea, es una cosa que... Es como si Fernan se enfrentara con Papi Gaby. Claro, yo te saco ventaja si arrancamos a entrenar al mismo tiempo. También me sacarías ventaja. Por eso mismo también es un gran factor. No, no, no. No, no. No, no.